¿Qué ha hecho el equipo de Sporting? Que no ha perdido en su casa, creo recordar, que es muy fuerte, muy intenso, un equipo con mucha hambre, con mucha gente de la casa, que en estos últimos años han llegado al primer equipo y se nota, en los equipos se nota. Yo creo que nosotros también lo notamos porque tenemos gente de esas características y están enrachados y sobre todo la intensidad que tienen. Aquí, no sé si recordaréis el partido, acabaron los últimos minutos, nos metieron en la portería porque la intensidad fue muy alta. Una vez más lo de la afición es increíble, creo que se habían puesto mil entradas a la venta, se han puesto ayer por el tema de la incertidumbre de si se jugaba o no y me imagino que sean pocas. En estas semanas cortas que hay partido entre semana, lo importante es recuperar a la gente del domingo, de este caso del sábado. Tenemos de sábado a jueves, vamos a entrenar todos los días, serán entrenamientos sobre todo al comienzo de semana. No puedes hacer mucho, algo táctico y regenerativo más que nada. Aguantar lo aguantaremos, lo que pasa es que dentro del partido habrá diferentes momentos en que la intensidad de ellos sea más alta, nos metan un poco atrás. Otros momentos en que ojalá la nuestra sea más alta que la de ellos y les consigamos meter en su campo. Entonces tenemos que administrarlo y manejar bien nuestro aspecto físico para llegar bien al final.